¡Vamos! ¡Acompáñenme a conocer realmente a una mujer boliviana! No una, a dos mujeres bolivianas, las cuales vamos a poder homenajear el día de hoy. ¿Cómo te llamas tú? Elizabeth Gutiérrez. Eni. Yo veo que todos los días hay mujeres, personas como tú, barriendo las calles, dejando la ciudad de la paz impecable. Y quiero hoy día ponerme en tus zapatos. A sí se le gusta, claro. ¿Sí? Sí. Ojo, no es una escoba. No, no es sencillo, este se llama charro, el manejo hasta ahí y siempre cuando bajo voy por las gradas, ¿no? Lo jalo aquí y lo bajo, todo lo que es la vacía. Un poquito de la plaza, Murillo. Un pedacito de la comercio. Y no te miento que mi mano está calambradísima. Y me duele. Claro, la primera semana no voy a negar, cuando he empezado a trabajar en terza, me ha dolido, ¿no? Pero luego se me ha acostumbrado, ya es normal para mí mi trabajo hacerlo. Bueno, ya tengo dos jóvenes, uno que ya tiene 21, la otra tiene 17, 12 y 10 añitos, mi última nena. Él es mi motor de vida, mi motor para salir adelante. ¿Cómo así hasta esta hora? ¿Qué hora crees que es? Pero recién hemos quedado, mira, la verdad me he atrasado, me he entretenido charlando con una de tus compañeras. Y estábamos hablando un poquito, ahora me toca lo mismo hacer contigo. ¿Recibes, muchas gracias? Muy pocos, muy pocos, del 100%, debe ser un 10%. Haces mucho polvo, debes barrer otro rato. ¿Pero qué rato? Ay, Dios mío, ustedes todo el tiempo perjudican así. ¿Y te ríes? Yo sí, ya. Juanita, te ríes. ¿Qué? Trabajando en ciertas horas, lugares peligrosos, ¿qué piensas ese rato? ¿Qué se te viene a tu cabeza? Bueno, yo sí pienso y solamente pido a Diosito, a mi mamá que está en el cielo, que nos cuide. Es el único que nos puede cuidar, Señor, Diosito nomás nos puede cuidar y guiar por un buen camino. Este trabajo es de verdad tremendo. Me duele mi espalda. Y he estado una hora con tu compañera, una hora contigo. Y por aquí pasó, como dicen, ¿no? La verdad es que es un trabajo admirable. Bueno, agradecerte más bien que nos tengan en cuenta. Y gracias a ti yo creo que sí va a haber muchas personas que sí también van a empezar a valorar. Música Gracias por ver el video.